Ocho Orozco Ocho Orozco Ocho Orozco Todos por Chocón, Doloroso Stop, Gustavo Tom, Horoco Proctólogo morboso, compró por los shops Fotos, pornos, color, compró como dos tomos Trazas, cosas, rechan, ratas Vamos con Gamón, Trollos, gozosos con Condón Vamos con Maños, Rococo, todos polvos cortos Fogoso Stop, Stop Nosotros no somos como los Horoscores Yo los conozco, son ocho los monos Pocho, Toto, Cholo, Tom Moncho, Rodolfo, Otro, Pololo Yo como los motos, solo por Rodolfo Los otros son locos, yo los conozco No los soporto Stop, Stop Moncho, Horoco Solo por vos, porro Voló por los ojos, roja por los polos Voló por Bon Voló por Handan Por Londo, soñó con Chocón No lloró por John Voló por vos, voló por nosotros Brotó como Flor, guardó Roló, pot, nos cantó Los tronchos son grosos como los corchos Pocho, borroso Stop, Stop Rodolfo, Horoco Bombos como John Scott Ronco, Ronco Formó todos los coros, tocó Dobro con Moyo, Bombo con Moro Tontón con Pomo Jaropo con Tormo, Bombó con Don Jones Tocó con todos los lobos Los dorlos, moscos Compró dos box Tocó, socorro con Paul Nos contó con honor Tocó con vos, tocó con vos Sopló, porno, trombón Tocó, son sonoros con los cocos Rock, pop, fall Pogo nos contó como John Todos los... Tocó con todos, por poco Nos tocó con Colón Coloso Stop, Stop Oto, oh, oh, oh Con otros rollos, con poco protocolo Copó todos Como los bonos, troncoso Don Floro, los locos Logró otro confort Ojo por ojo, controló todos Con poco por fono Los otros soros Cortó con todos Cobró todo en abono Bocón, colocó Montos grosos por Boston Cobró dos lotos Compró dos far Ocho, bol, bol, dos gol Oro, motos, toros Compró dos cortos Rodoco con honor Zorro Stop, Stop O Lordo, oh O Lordo Gordo, poco con olor Mormón, glotón con copo Rostro poroso Rotoso, roñoso Como con motor Roto Solo como croto Solo como topo Solo como Don Bosco Con poncho Choto Stop, Stop Nosotros no somos Como los soros Yo los conozco Son ocho los monos Ocho, totos Cholotón Moncho Rodolfo Otro polol Yo como los potos Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco Y no los soporto Stop 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 Stop